Entonces, como les decía, niños, hoy estamos haciendo este acto en el que nosotros vamos a sembrar, porque el que siembra, cosecha. ¿Estamos de acuerdo que el que siembra cosecha? Sí. Entonces, si sembramos cosas buenas, ¿vamos a cosechar? Cosas buenas. Cosas buenas, y eso es lo que nosotros queremos dar este mensaje a ustedes. Esta aula es construida en honor al Padre Rick. Y estas piedras, las vamos a sembrar, son diferentes piedras que tanto él y sus colaboradores han recogido y tomado de diferentes países. La siembra simboliza de que con la educación tenemos esperanzas de viajar a otros países. ¿A cuánto les gustaría viajar a otros países? A mí. Perfecto. A todos nos gustaría viajar a otros países. Y cuando viajamos también, no solo representa el viajar, sino que si viajamos a otros países, ¿vamos a llegar para qué? ¿Para ayudar? ¿Sí o no? Sí. Vamos a llegar para ayudar, ¿vamos a llegar para hacer lo bueno? Sí. Correcto. Entonces, eso simboliza, eso simboliza la siembra de estas piedras. Simboliza que podemos viajar por diferentes países, pero que vamos a hacer lo bueno, tanto en nuestra comunidad como fuera de nuestra comunidad. Así que por eso, con el Padre Rick y con cada uno de sus colaboradores, estamos muy agradecidos. ¡Gracias! 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 Ahora un aplauso, un aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias!